listo vale entonces ya los dejo, ya está déjate, vuelvo a hacer ok ya te hice César ya nada más en los tres puntitos al final le pones detener la transmisión ahora tú lo vas a hacer hay tres puntitos abajo, le picas y dice detener la transmisión va, y si quieres la podemos grabar también para subirla a YouTube va, órale entonces quieres que la grabe a ver, ya te estoy mandando un permiso y ya nomás dile que sí, ya se graba a ver ah, es que ya me hiciste administrar ya te hice el bueno va órale si no la grabo yo ahorita va, órale, ya están listo esa es la frase cualquier cosa me escriben, bye hola Carlos, bye sale entonces bueno vamos a ya empezar a dar los rudimentos para estudiar la correspondencia de Galoá lo que vamos a hacer es dar la correspondencia de Galoá que muchas veces se peligro en la escuela que porque decían ahí viene el loquito ¿qué pasó? ahí viene el loquito ¿cuál loquito yo? ok entonces bueno vamos a dar la correspondencia de Galoá y no vamos a dar las aplicaciones de manera inmediata ¿no? vamos a después de que demos la correspondencia de Galoá vamos a ver algo de teoría de grupos para este para que quede todo claro ¿no? digamos la segunda parte de teoría de grupos entonces bueno aquí hay algunos rudimentos que les quería platicar que tal vez bueno ya los usamos pero no los hicimos tan precisos y la idea ahorita es precisarlos ¿no? tenerlos como como marco de referencia entonces un pequeño un primer resultado que es muy sencillo como álgebra lineal es que si tenemos un elemento tenemos una extensión ¿no? una extensión de K tenemos K un campo fijo y tenemos una extensión L y vamos a considerar un elemento en L en el campo L ¿no? de la extensión entonces podemos generar el polinomio mínimo ajá como en álgebra lineal ese es el polinomio mínimo pues es el el polinomio minimal que anula a a X ¿no? entonces bueno hay dos dos cosas aquí el polinomio minimal es irreducible es un polinomio reducible y de hecho la K álgebra generada por este por este elemento algebraico se puede escribir ¿no? hay un isomorfismo con los polinomios con coeficientes en K y en determinada X módulo el polinomio bueno el ideal generado por este polinomio mínimo ajá si quieren después vamos vemos detalles pero es básicamente propiedad universal del del cociente ¿no? ajá y bueno entonces esto va a ser de utilidad por la siguiente definición tenemos un elemento algebraico sobre K y bueno le asociamos un polinomio minimal un polinomio mínimo que le vamos a denotar P sub X y tenemos una extensión cualquiera ¿no? de K entonces las raíces del polinomio minimal o del polinomio mínimo en L se van a llamar los K conjugados de X en L entonces a las raíces les vamos a llamar conjugados entonces son los conjugados con respecto a K del del punto X en la extensión ajá y bueno tenemos aquí un un pequeño lema que nos dice que los homomorfismos ¿no? entonces a ver tenemos una extensión aquí estas extensiones se llaman monogéneas o primitivas ¿no? tenemos una extensión aquí tenemos un campo base entonces esta extensión está como es más grande está como por acá y aquí está el campo base entonces los homomorfismos aquí le pongo K ¿no? porque están sobre este campo K entonces los homomorfismos digamos K lineales que van de de este campo a L lo podemos identificar con las raíces de un polinomio en L entonces esto es muy importante porque estamos describiendo las raíces de un polinomio en término de encajes ¿sí? estos se llaman encajes porque esto está encajado aquí ¿no? entonces esto es un teorema o un lema de encaje entonces los homomorfismos son exactamente las raíces del polinomio en L y bueno aquí está la demostración es muy sencilla dar un homomorfismo aquí por esta propiedad universal del cociente es lo mismo que dar un homomorfismo por por este isomorfismo que está aquí ¿no? esto es isomorfo a los homomorfismos ay no me va a caber aquí este es isomorfo a los homomorfismos KX módulo P en L ajá entonces dar un elemento dar un morfismo que vaya de aquí a acá es lo mismo que dar un homomorfismo que vaya de aquí a acá vía esta composición entonces eso es lo mismo que dar un homomorfismo del anillo de polinomios a L ¿sí? que es básicamente la evaluación tomamos un polinomio aquí lo evaluamos para obtener un elemento en L pero este homomorfismo es tal que anula P es decir que si escribimos Y igual a sigma de X ¿no? porque aquí tenemos una sigma tenemos aquí K de X en L este es un anillo ¿no? entonces tenemos aquí X y lo mandamos a vía sigma a sigma de X ¿no? ajá y estos están sobre el campo K pero esto tiene que anular a P por propiedad universal del cociente entonces si esto lo escribimos como Y lo que quiere decir es que sigma evaluado en este polinomio como es K lineal esto conmuta entonces sería el polinomio evaluado en sigma de X que es P de Y y bueno este 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 Y es un elemento en L ¿no? ajá entonces el polinomio lo anula ¿sí? porque estamos en el cociente ¿no? ¿va? dudas con este lema es muy importante este lemita entonces las raíces del polinomio en L se pueden identificar con homomorfismos de esta K álgebra a L ¿sí? ¿no hay dudas? no ok ahora tenemos esta proposición que se sigue del lema anterior y la definición y la de la proposición anterior y del lema anterior tenemos una extensión otra vez sea L una extensión de K y un número que es algebra y un elemento que es algebraico un elemento de L que es algebraico sobre K ¿no? entonces recordemos que los los elementos algebraicos son los elementos que anulan a un polinomio con coeficientes en el campo base ¿no? en este caso K entonces los homomorfismos de la K álgebra KX ¿no? que es la generada por el elemento algebraico a L son exactamente los conjugados de X en L entonces se sigue de la proposición anterior y básicamente lo que estamos diciendo es que hay una biyección entre estos dos conjuntos entonces los encajes K lineales de esta K álgebra a L están en biyección con los conjugados de X en L ¿no? los conjugados de X en L son las raíces ¿no? del polinomio ¿sí? entonces sigma tomamos un elemento aquí sigma X va a ser una raíz de un cierto polinomio ¿no? y bueno aquí les dejo un ejercicio si lo quieren hacer habíamos habíamos este cuando estábamos en el caso perfecto habíamos visto que si tenemos una extensión finita por ejemplo una extensión L de K ¿no? si esa es finita y si la extensión base es un campo perfecto entonces la extensión es una es un campo perfecto aquí tenemos una especie de recíproco ahora si tenemos una extensión finita si el de arriba es perfecto entonces K es perfecto entonces para para este corolario que es un corolario de este ejercicio hay que tratar a las raíces pésimas ¿no? en el caso perfecto esto no lo vamos a utilizar sin embargo se los dejo como como un pequeño ejercicio que es interesante ¿no? entonces tenemos un elemento en K en que está encajado en una en un campo algebraicamente cerrado de característica positiva y supongamos que no tiene una raíz pésima en K entonces este polinomio el polinomio X a la potencia de un primo menos T es es irreducible y bueno con eso se puede demostrar este este pequeño corolario ¿no? ¿vale? entonces esto es ejercicio si quieren lo podemos comentar en el grupo o si lo quieren hacer pues me dicen y lo hacemos no lo vamos a utilizar pero pero si es o sea no lo vamos a utilizar nosotros pero si se utiliza acuérdense que un campo es perfecto si es de característica cero o si es de característica positiva el morfismo de Frobenius es una biyección entonces vía la inversa de ese morfismo de Frobenius es como podemos encontrar las raíces pésimas ya hicimos algo así en la última demostración que hicimos la vez pasada ok entonces hacia lo que vamos es hacia la correspondencia de Galois para campos perfectos entonces recuerden que un campo es perfecto otra vez lo vuelvo a decir un campo es perfecto si es de característica cero o si es de característica positiva más que su Frobenius sea un isomorfismo entonces aquí vamos a fijar un campo perfecto entonces K va a ser un campo perfecto y vamos a tener aquí un campo algebraicamente cerrado si recuerden esta notación un campo algebraicamente cerrado que lo contiene ok entonces ejemplos ejemplos usuales que hay aquí los ejemplos más comunes ejemplos de campos así perfectos este por ejemplo podemos considerar complejo los complejos ajá pues de característica cero entonces no hay bronca los reales ajá y también por ejemplo en el caso de característica positiva tenemos el campo con coelementos metido en o encajado en la cerradura algebraica estamos en característica positiva ajá ok ahora otra otra cosa que hay que recordar sobre los campos perfectos que vimos la última vez es que todo polinomio irreducible todo polinomio irreducible p de kx es separable eso lo vimos la última vez bueno no ayer sino el viernes pasado y por lo tanto el grado de este polinomio como es irreducible y además separable tiene raíces distintas si se acuerdan que quiere decir que sea separable no tiene raíces distintas en la cerradura hebraica y de hecho toda extensión y además lo acabo de decir toda extensión toda extensión finita de k todo esto lo demostramos ¿no? es perfecto ¿no? es un campo perfecto entonces esas cosas ya las vimos ¿no? ¿dudas hasta aquí? ¿todo bien? ok ahora si tenemos si tenemos un elemento aquí en la cerradura algebraica y además este elemento es algebraico sobre k vamos a decir va a ser para nosotros lo mismo decir que conjugados los conjugados de x en realidad estamos diciendo conjugados de de x puede ser que conjugados son raíces ¿no? conjugados de x en en este en este ¿no? el campo que es algebraicamente cerrado ajá es decir que los conjugados de x son por definición las raíces de las raíces en omega del polinomio minimal p de x sobre k ¿no? eso es lo que estamos diciendo cuando digamos conjugados de x estamos diciendo toda esa frase ¿no? ahora como p es irreducible como p es irreducible sus raíces son simples ¿no? estas son cosas que ya vimos y bueno también la fórmula son como recordatorios ¿no? y la fórmula bueno lo podemos escribir así ¿no? los homomorfismos sobre k de k x en omega son exactamente las el conjunto de conjugados de x por el por el resultado anterior el lema anterior conjugados de x ajá aquí donde mandamos bueno esto es un isomorfismo aquí donde mandamos cualquier encaje de 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 esta cálgebra en en omega lo vamos a mandar digamos a su acción ¿no? sobre este punto ¿sí? y estas son raíces ¿no? y por lo tanto tenemos esta fórmula esto implica que este polinomio irreducible de hecho lo podemos escribir como un producto de elemento sigma que están en estos homomorfismos de k x en omega es decir conjugados de x de sus raíces ¿no? x menos sigma de x y esto es esto es una fórmula clave ¿no? que viene de las definiciones nada más ¡ay Dios! esto es clave esto es clave en lo que viene ¿va? ¿dudas? ok bueno un ejemplo de esto al principio lo vimos ¿no? cuando el polinomio x más 1 igual a 0 x cuadrada más 1 igual a 0 ahí vimos quienes eran las raíces ¿no? y eran de hecho conjugados acá tiene que ser distinto de omega sí tiene que ser un tiene que estar encajado en omega sí porque bueno en el caso en que estés tratando la teoría de galva sobre campos algebraicamente cerrados pues todos los el único automorfismo es la identidad ¿no? entonces nada más tendrías todo polinomio y se descinde entonces eso es como trivial entonces por eso suponemos que es que está encajado en un campo algebraicamente cerrado ok perfecto entonces ahora vamos a ver otro resultado clave que bueno también nos va a ayudar ¿no? este este resultado ya lo vimos en el caso de campos perfectos entonces lo vamos a ver ahora para campos que son perfectos se llama el teorema si se acuerdan esto ya lo vimos teorema del elemento primitivo elemento primitivo entonces esto ya lo vimos para campos finitos ya visto en campos finitos cuando tratamos toda la teoría de campos finitos es decir que toda extensión toda extensión L sobre camp es se llaman monógenas ¿no? monógena monogénea no sé es decir si se acuerdan en campos finitos si teníamos Q una potencia de un primo ahí teníamos el morfismo de Frobenius entonces de hecho vimos que los automorfismos del campo del campo Q a la M elementos es cíclico de orden generado por el Frobenius ¿no? es decir es un elemento primitivo ¿no? entonces bueno en esa en esa demostración es cuando vimos que teo extensión es monógena es decir que esta extensión se obtiene añadiendole un elemento acá aquí tengo que poner finita estamos en el caso finito no es cualquier extensión tenemos que decir que es finita ¿no? podemos poner Q barra sobre Q y esa no es monógena ok entonces vamos a dar una pequeña demostración rápida ok entonces ¿qué pasa si bueno lo vamos a dividir en dos partes ¿no? ¿qué pasa si K es finito? si K es un campo finito entonces si K es un campo finito L también es finito eso ya lo vimos porque la extensión es finita y además las unidades ¿se acuerdan? cuando vimos esto las unidades es cíclico como visto como subgrupo ¿no? es un grupo cíclico y está generado por un elemento por un elemento generado por X digamos por un elemento X entonces esto quiere decir esto ¿no? ajá entonces L es igual a K añadiendole este elemento esto ya lo vimos entonces si es el caso finito ya está resuelto ahora ¿qué pasa si K es un campo infinito? aquí es donde viene lo bueno ¿no? entonces ¿qué pasa si K es un campo infinito? ok entonces esto lo vamos a hacer por recurrencia es decir vamos a encontrar una extensión monogénea monógena y por recurrencia podemos irle añadiendo esta extensión monógena a otra extensión que sea monógena ¿no? entonces va a existir una monógena sobre sobre K entonces ok por recurrencia vamos a probar o basta de basta de mostrar que si X y Y son elementos si X y Y son elementos de K entonces existe un elemento Z tal que K de Z es igual a K agregándole X y Y ajá entonces lo que les decía ¿no? si tenemos si vamos añadiendo elementos este de todos modos al momento que vayamos añadiendo vamos a encontrar un 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 cierto elemento que va a coincidir con este campo ¿no? ajá y es monógena es decir que está generada por un solo elemento ok eh bien dudas hasta aquí antes de que siga ¿todo bien? ¿siguen ahí? sí este es uno de los resultados claves en la teoría en la teoría de Galva ok entonces ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que vamos a buscar o sea buscamos un elemento Z que sea de la forma o sea buscamos Z tal que Z sea igual a una acuérdense ¿quién es esto? ¿no? es el campo es el campo el mínimo campo generado por X y por Y o que contiene X y AY ¿no? esto es es decir que si tenemos esta igualdad de campos Z tiene que ser de esta forma bueno tiene que ser una combinación lineal de elementos de estos pero si supongo que al menos uno de estos dos de alguno de esos dos coeficientes en la combinación lineal es distinto de cero entonces Z lo puedo escribir como haciendo la monogénea ¿no? X más digamos una T por Y donde T es un elemento distinto de cero acuérdense que esto es las unidades ¿no? del campo cuando tenemos un campo las unidades del campo nada más es quitarle el cero ¿sale chavitos? entonces C A L entonces vamos a con esto ya podemos construir una extensión ¿no? C A L igual a K igual a K añadiendole Z entonces hay que ver que este ok entonces a ver entonces ¿qué tenemos que demostrar? a ver si aquí despejo Y aquí es como un paréntesis ¿no? si aquí despejo Y ¿qué me queda? me queda Z menos X entre T ¿no? esto tiene sentido porque T es distinto de cero ajá ahora T está en este campo ajá ahora Z está O sea si tenemos esta igualdad Z está también en L ¿no? Entonces si queremos demostrar que esto está en L o sea lo único que tenemos que mostrar ¿no? que esto está en L basta ver que X está en L ¿no? Entonces si X está en L es lo único que nos hace falta porque de X no tenemos ningún control entonces hay que demostrar por demostrar que X está en L y entonces Y está en L por lo tanto Z está en L y esto se tiene ¿no? esto de acá arriba ok entonces aquí vamos a considerar dos polinomios minimales asociados tanto a tanto a X como a Y ¿no? Entonces sea PX PY polinomios con coeficientes en K que son minimales ajá entonces entonces tenemos este polinomio entonces construimos este polinomio Q de X que sea el polinomio minimal en Y pero evaluado en a ver Z menos X entre T entonces tenemos ese polinomio ahora este este polinomio tiene coeficientes en L tiene coeficientes en L porque aquí estamos indeterminando X ¿no? tiene coeficientes en L y ¿qué pasa? ¿qué pasa si pongo aquí este ¿qué pasa si pongo X pequeña aquí? o sea ¿qué sucede con Q de Y? digo perdón con Q de X pues si tiene coeficientes en L y K y bueno y L se obtiene a través de adjuntarle Z entonces este polinomio al momento que yo pongo X aquí anula X esto es por construcción ¿no? ¿cómo estamos construyendo este polinomio por construcción? ¿sí está claro esto? entonces es el polinomio esto es el polinomio mínimo asociado a Y esto es lo 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 ponemos en esta variable entonces Z menos esta indeterminada X entre T este polinomio tiene coeficientes en L y si si yo pongo aquí X pequeña pues tengo este elemento Y este es el polinomio mínimo de Y entonces lo tiene que anular por construcción ok ahora sea seguimos con la demostración aquí sea R lo vamos a definir como el el máximo como un divisor tanto de Q como del polinomio mínimo asociado a X entonces por propiedades del máximo común divisor esto es este polinomio es un polinomio tiene coeficientes en L propiedades de así que se ven en álgebra ok entonces bueno de hecho lo podemos escribir este polinomio se puede escribir como R de X igual al producto de los X prima tales que esta X prima está anulada tanto por Q como por el polinomio mínimo de X X menos X prima esto se sigue porque estamos porque el polinomio mínimo de X tiene raíces simples porque es el polinomio mínimo y además el mínimo común divisor de dos polinomios es invariante bajo cambio de campo o sea si cambiamos el campo eso sigue siendo lo mismo entonces bueno este polinomio se puede escribir como aquellos puntos aquellas raíces que se anulan tanto por Q como el polinomio mínimo de X y bueno es algoritmo de Euclides normalito ajá entonces a ver entonces esto está claro o no a alguien no le queda claro esto si entonces ese Euclides no Euclides permite cambiar el campo cambio de campo y el mínimo común divisor es invariante bajo cambio de campo ¿no? ¿sí? porque bueno el polinomio mínimo este está en K ¿no? entonces mínimo común divisor lo podemos escoger como no importa cuál cuál sea el mínimo común divisor de estos dos lo podemos escoger en el ese es el algoritmo de Euclides básicamente entonces si escribimos si P de Y lo escribimos es el polinomio mínimo entonces se puede escribir de esta forma X menos Y prima entonces las raíces de las raíces de Q las raíces de Q son entonces P de Y es este digo Q es P de Y en Z menos X entre T ¿no? entonces las raíces de Q serían Z menos T por Y prima ¿no? las raíces de P de Y y esto es igual a X más T por Y Y Y prima esto sería igual a Z X sería Y menos Y prima ¿no? ¿por cómo está escrito Z entonces el conjunto este conjunto de las X prima tales que estas son se anulan por Q y por el polinomio mínimo de X entonces este conjunto ¿quién es? ¿quién es este ¿quiénes son los puntos? los puntos X prima que están anulados tanto por Q como por el polinomio mínimo de X pues ¿quién sería? fíjense las raíces de Q ¿quién son? son de esta forma ¿no? es decir son de esta forma entonces si anulamos estos dos los elementos que están anulados tanto por Q como por P X son los elementos que anulan esto es decir y como T es distinto de cero son los elementos donde esto se hace cero ¿no? porque son conjugados aquí entonces los únicos las únicas raíces de Q son X ¿no? ajá ¿si se entendió esto? entonces bueno este producto de acá arriba y además hay un número finito de estos ¿no? de Y menos de Y y de Y primas que son distintos entonces ahí el polinomio es trivial ¿no? entonces para tal entonces X X' lo podemos escribir como X más T por Y menos Y' que son exactamente los puntos donde pasa esto o sea las raíces de Q ¿no? y bueno despejando a T entonces tenemos T igual a X' menos X entre Y menos Y' entonces ¿qué tenemos? como tenemos que nada más este conjunto es este consiste de un solo punto entonces R de X es igual a X menos X ahora como R como este es un polinomio que tiene coeficientes en L por el algoritmo de Euclides este entonces X está en L y acabamos ¿no? porque ¿qué queríamos demostrar? exactamente esto ¿no? que X está en L entonces como X está en L Y está en L y por lo tanto esta Z es la que genera L y bueno entonces se tiene esta de aquí esta igualdad y por recurrencia podemos hacer lo mismo ¿no? es decir si tenemos ahora tres elementos lo podemos escribir como dos y podemos encontrar otro elemento que se puede escribir de esta forma y etcétera etcétera esto lo podemos hacer un número finito de veces porque la extensión es finita ¿sí? ahí estaríamos hablando de trascendencia o nada que ver no todavía no 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 porque estamos hablando de campos perfectos aquí es importante aquí bueno en todo esto fue importante la noción de que los campos sean perfectos si los campos no son perfectos esto puede no cumplirse ¿no? entonces a ver ejercicio si K no es perfecto si K no es perfecto no lo estuvimos usando todo el tiempo ¿no? recuerdense de la noción de que sea perfecto y lo vimos en términos de que el polinomio se cinde y todo eso ¿no? entonces si K no es perfecto por ejemplo esta extensión tenemos L a ver cuál sería FP la serie con coeficientes en X y Y este es el campo de fracciones del anillo este es el campo de fracciones que ya también lo vimos del anillo de polinomios en dos indeterminadas con coeficientes en FP entonces esta extensión esta extensión de aquí que son las raíces pésimas como extensión de L como extensión de K si quieres es finita se puede demostrar que es finita no es muy complicado pero no es monogénea o monógena o primitiva este es un ejercicio interesante de ahí viene mucho de la del desarrollo de los campos perfectoides de Schultz entonces Schultz tiene que agregar más raíces para que todo funcione para que la teoría de Galois funcione de hecho tiene que agregar todas las pnésimas raíces dudas hasta aquí si quieren ese ejercicio también que se les quede y si les interesa lo hacemos ok ahora aquí viene un corolario muy importante que bueno es es parte de lo que ya nos va a dar la teoría de Galois a ver déjame ver si se me ocurre un ejemplo de esto que está aquí arriba antes de dar lo lo otro a ver aquí viene otro ejercicio aquí viene en cuenta lo que vio ayer Carlos entonces tenemos las zn que explicó ayer Carlos que se pueden escribir como la exponencial por dema de 2 pi entre n las enésimas raíces de la unidad entonces podemos escribir q añadiendole dos bueno las enésimas raíces de la unidad y las m esimas raíces de la unidad esto es igual a q es decir es una extensión monógena de z del mínimo común múltiplo esto es mínimo común múltiplo a ver ahí luego me corriges si estoy mal de n y m si entonces estas extensiones son monógenas igual por recurrencia se puede hacer para un número finito de por ejemplo n1 n2 etc etc escogemos el mínimo común múltiplo y la extensión es monógena por recurrencia nos querían ejercicios pues ya están ya vamos a poder dejar ejercicios ahora un corolario que de hecho es un corolario de lo que vimos de la proposición anterior que vimos es que si tenemos una extensión finita de k recuerden que hay una biyección entre los homomorfismos de k en la cerradura algebraica con este con las raíces ok entonces si la extensión es finita de hecho la cardinalidad si lo voy a escribir la cardinalidad de los homomorfismos de k acuérdense que k es perfecto de k de estos encajes de k a omega es igual a a la dimensión de la extensión entonces esta es la dimensión de l en k si esto es muy importante los los el número de encajes que hay de k en una cerradura algebraica es exactamente la dimensión de l como es como es cada espacio vectorial si el grado de la extensión entonces como sería la demostración la demostración ya sería o sea Javier se sale y entra entonces como sería la demostración pues podemos escribir este por el teorema del elemento primitivo este podemos escribir k como no perdón podemos escribir l podemos escribir l como k añadiendole un elemento primitivo esto lo podemos hacer por el teorema por este teorema para alguna x para alguna x ajá entonces este número el número de bueno los homomorfismos que van de k a omega serían el grado del polinomio mínimo que este de un número algebraico sobre k y eso es exactamente el grado de la extensión usando aquí utilizamos el teorema del elemento primitivo tanto como este resultado que vimos al principio o este son las raíces y pues exactamente los números algebraicos son las raíces va ahora si k no es perfecto acuérdense que aquí estamos suponiendo que k es perfecto esto no es no necesariamente cierto después vamos a ver teoría de galois cuando k no es perfecto de hecho las extensiones que cumplen esta igualdad son extensiones muy particulares que se llaman extensiones separables pero como estamos en el caso perfecto todas las extensiones son separables no lo hemos usado todo el tiempo entonces la teoría de galois en el caso de campos que son perfectos se reduce en general tendríamos que ver extensiones separables y las extensiones separables son exactamente las que cumplen esta igualdad después nos metemos más hacia esa teoría entonces aquí estamos suponiendo separabilidad básicamente dudas hasta aquí no todo bien todos me van siguiendo o ya no vale siguen despiertos ¿qué hora son? 9 y media 9 y media vale esto detenemos tiempo por cierto mañana seguimos con lo de con esto de la teoría de galois ahora vamos a lo bueno extensiones de galois extensiones galoasianas o extensiones de galois se llaman acuérdense que estamos todos en el caso perfecto ¿no? entonces definición básicamente en el caso perfecto lo único que estamos evitando es tratar de entender a las extensiones separables pero lo que pasa es que una extensión una extensión se puede descomponer en dos tipos de extensiones aquellas que son separables y aquellas que son inseparables y bueno eso puede traer problemas en característica positiva porque tenemos que jugar con las raíces de polinomios bueno de tomo nos va a traer problemas después el punto es que para campos perfectos que bueno que son la mayoría de los campos que conocemos este esto no va a pasar tenemos eso de manera automática entonces una extensión tenemos una extensión aquí L sobre sobre esto es definición clave entonces este es de galois si pasa lo siguiente si cumple dos propiedades la primera es que sea algebraica es una extensión algebraica y la segunda es que los los conjugados o sea las raíces conjugados de un elemento arbitrario de un elemento arbitrario arbitrario de L está en L o sea que si tenemos una raíz conjugado de esa raíz va a estar también en el campo grande entonces cuando cumple estas dos situaciones es de galois si no estuviéramos en el caso perfecto una extensión es de galois si es normal y separable la normalidad ya la tenemos de alguna forma la separabilidad aquí en este caso de campos perfectos es automática como lo acabamos de ver y bueno entonces una proposición que es hacia la caracterización de extensiones de galois en este caso bueno esto lo puedo escribir más como dibujado entonces tenemos una extensión m sobre k entonces a ver esta no tenemos una extensión intermedia entonces tenemos aquí m sobre k y tenemos una extensión l y aquí vamos a suponer que bueno lo lo estamos suponiendo que m es perfecto entonces si si toda esta extensión si toda esta extensión es de galois si esta extensión es de galois entonces esta extensión entonces esta extensión es de galois no sabemos ahorita nada sobre esta extensión nada más sabemos que es una sub extensión de esta extensión grande entonces si la extensión más grande es de galois entonces la intermedia de arriba es de galois entonces a ver vamos a demostrar esto de manera rápida bueno ejercicio ejercicio para el lector a ver cómo se les ocurriría demostrar esto ¿qué estás haciendo Jav escuchan hay ruidos extraños pues hay que considerar bueno que sean algebraica si la grande es algebraica entonces esa ya es algebraica ¿no? porque son algebraicas ¿no? ahora hay que ver que conjugados de un elemento arbitrario en L están en L entonces si tomamos un un polinomio mínimo sobre un punto que está en en L ese tiene coeficientes en M ¿no? por por default y y además es algebraica sobre M entonces también su polinomio minimal divide al polinomio minimal de X sobre M entonces todos los M conjugados de este punto X son los K conjugados ¿no? ya que los K conjugados como esta extensión es de Galo A pues los K conjugados están en T ¿no? entonces ya la hicimos ¿se entendió más o menos lo que dije? entonces es buen ejercicio para que piensen esto esta definición de Galo A ¿no? una extensión ya de Galo entonces por ejemplo M sobre K no necesariamente es de Galo A entonces aquí vamos a poner un ejemplo ejercicio ejemplo ejercicio tenemos Q estamos en el caso perfecto entonces tenemos Q pues campo perfecto le podemos aquí adjuntar esta que ya habíamos visto esta extensión que es raíz cúbica de 2 y aquí tenemos a esta de aquí le podemos adjuntar Q raíz cúbica de 2 junto con una raíz de la cúbica de la de este polinomio ¿no? ¿se acuerdan cuál era el polinomio? X al cubo menos o más o menos ¿no? 2 tenemos este polinomio ¿no? entonces esta de aquí es de Galo A y esta es de Galo A pero esta no es de Galo A entonces hay que demostrar tres cosas que esta grande es de Galo A entonces esta va a ser de Galo A porque la grande va a ser de Galo A pero sin embargo esta no es de Galo A ¿sale? ¿dudas hasta aquí? todo bien todo bien muy bien ya tengo para entretenerme a ver entonces si quieren nos nos tomamos cinco minutos y ahorita seguimos con con un corolario que va a ser este importante ¿no? ya de hecho con ese corolario podemos ya decir que es un grupo de Galo A ¿va? entonces nos tomamos cinco minutitos ya estás gracias Gracias. 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 ¿Siguen todos aquí? Sí. Ya nos falta casi nada. Vale, entonces seguimos, ¿va? Ok. Entonces, bueno, acuérdense que tenemos un campo perfecto que está incluido en... en omega, ¿no? Que es algebraicamente cerrado. Entonces, a este encaje le vamos a llamar J. A ver, entonces vamos a considerar algo que se llama el pullback de J, que va a estar definida sobre los automorfismos de L en K. Acuérdense que tenemos una extensión L. En los homomorfismos de K de L en omega. A ver, aquí me equivoqué en algo. Aquí es, aquí es L. Es porque puse acá. Ajá, ahora sí, ahora sí tiene sentido esto. ¿Sí lo había notado o no? Entonces, son los homomorfismos de L en omega. Sí, entonces hay que corregirle ahí. Creo que sí lo dije bien, pero lo escribí... Lo escribí mal. Ok. A ver, ahora ya no sé si escribí bien todo. Sí. Ajá. Entonces tenemos esto. Este encaje sigue siendo inyectivo. Sí, porque el lome es inyectivo, ¿no? Eso es inyectivo. Tenemos E, K en L, L en omega. Ajá. Preserva la inyectividad, ¿no? Ahora, tenemos aquí un elemento sigma barra. Vamos a poner sigma barra. Está en los automorfismos. A ver, ¿cómo lo hacemos? No, es pullback. Entonces tenemos aquí sigma, un automorfismo de L en L, K lineal. Esto lo vamos a mandar. No, sigma barra. Sigma barra, un automorfismo aquí, lo vamos a mandar a sigma, que va a estar definido como la composición con J. Sigma barra. Ajá. Entonces sigma barra va de L en L. El momento de componerlo con J va de L en omega, ¿no? Vale. Entonces, vía este pullback, nos permite identificar a estos automorfismos como un subconjunto de estos homomorfismos. Entonces, lema. Entonces, sea L una extensión algebraica. Sigma. Homomorfismos. Un homomorfismo de L en omega. Ajá. Entonces, sigma está en los automorfismos de L. Sí y solo sí sigma de L deja en variante A. Sigma deja en variante A, ¿no? Entonces, la demostración. Ejercicio. No es muy difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que sigma deja en variante A, L. Entonces, tomamos X1, un elemento en L, y consideramos a todos los N conjugados, ¿no? Entonces, vamos a tener X1 hasta XN puntos. que por hipótesis están en L, ¿no? Entonces, sigma deja a ese conjunto invariante, es decir, sigma de ese conjunto, del conjunto de todos los conjugados, es el conjunto de todos los conjugados. Y como es como este morfismo es inyectivo, es la restricción a este conjunto es siempre inyectivo, ¿no? Entonces, de hecho, es una biyección. Entonces, existe uno de esos elementos en ese conjunto finito, tal que manda sigma sigma de alguno de esos elementos en X1. Ahora, cada uno de esos XI está en L por hipótesis, entonces, sigma es sobre. Entonces, es biyectiva, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la demostración? Ahí se las dejo como ejercicio, ¿no? Entonces, se toman X1 y los conjugados, ¿no? Los N conjugados, que vamos a tener N. Y como los deja invariantes, se queda en K y tomamos al conjunto de todos esos conjugados. Y lo que hay que demostrar es que la restricción de ese morfismo a ese conjunto es biyectivo, pero es inyectivo porque la porque es inyectivo, ¿no? La restricción de algún inyectivo es inyectivo y es sobre porque estamos en un conjunto finito, ¿no? Entonces, sigma debe demandar cualquiera de los conjugados a X1. Entonces, ese es sobre. Ok. Y como corolario de este lema, tenemos que este grupo, el grupo de automorfismos de L es inyectivo en los homomorfismos de K de L en omega, este es biyectivo, sí y sólo sí, esta extensión, L sobre K es de Galois. Qué bueno, se sigue, ¿no? Del lema inmediato. Es exactamente lo que les acabo de decir. Ajá. Entonces, para una extensión de Galois, los homomorfismos que van de L a una cerradura algebraica, es que son exactamente los automorfismos de L en L sobre K. Ok. Y bueno, esta definición no depende de la cerradura algebraica que estemos tomando, ¿no? ¿Por qué? Porque los conjugados de un elemento algebraico viven en la cerradura algebraica del campo base en omega y estos son únicos, ¿no? Ya habíamos visto que las cerraduras algebraicas son únicos hasta isomorfismos. Entonces, no depende de la de la de la elección de omega, ¿no? Entonces, aquí no depende de la elección del campo, ¿no? Porque ese se elige de manera bueno, de antemano, no depende de la elección de omega. Entonces, pueden fijar cualquier cerradura algebraica. Ok. Ahora sí, nuestra definición. Definición. Y esta definición es la más importante que vamos a ver hasta ahorita. Tenemos una extensión de Galois. Entonces, ahora sea L una extensión que es de Galois. entonces el grupo de Galois de esta extensión se define como los automorfismos de K en L que como esta extensión es de Galois coincide esto por el corolario con los homomorfismos con los K homomorfismos de L en una cerradura algebraica. Y bueno, una última nota aquí les escribo al final. Una nota importante es que entonces como los conjugados los conjugados de X en L son exactamente sigma X para sigma un homomorfismo aquí. Si esta extensión es de Galois es Galois es Galois es Galois los conjugados los conjugados de X de X de X de X de X de X si si L es de Galois digamos de grupo G entonces si G es el grupo de Galois L sobre K entonces los conjugados son exactamente los G X donde G está en G entonces aquí ya tenemos una acción son exactamente acciones del grupo de Galois es decir son las órbitas de los de las de las los 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 conjugados o sea las raíces las otras raíces de una raíz que está en L son exactamente las órbitas sobre la acción del grupo de Galois entonces ya estamos hablando en términos de teoría de grupos entonces la próxima mañana vamos a demostrar este esta proposición entonces nada más la pongo y mañana la demostramos es que si tenemos una extensión como la como la que tenemos anteriormente entonces tenemos L tenemos aquí M y tenemos aquí K y acuérdense que L siempre está bueno todas estas están metidas en una cerradura algebraica entonces habíamos visto que esta era de Galois que si esta es de Galois entonces esta es de Galois es de Galois entonces tienen asociados grupos de Galois entonces el grupo de Galois de L sobre M es un subgrupo del grupo de Galois de L en K digamos este es uno y dos es que si esta llegara a ser de Galois que no lo es en general entonces si M sobre K es de Galois si llegara a ser de Galois entonces tenemos un morfismo que es restricción entonces el grupo de Galois de L K restringiendo a la imagen de Galois de M sobre K es sobre sobre es sobre no es inyectiva de hecho su núcleo bueno en general no es inyectiva de núcleo el grupo de Galois de L M entonces si se fijan aquí ya estamos parametrizando a través de grupos a extensiones de Galois estos ya son grupos esto ya es teoría de grupos ajá entonces no es no es como muy difícil demostrar esta proposición mañana la hacemos básicamente es lo que ya hemos construido y vamos a ver después cómo caracterizar a las extensiones de Galois vamos a tener un teorema que las extensiones de Galois finitas de un campo son exactamente se pueden construir exactamente como el campo de raíces de polinomios entonces tienen simetría con respecto a las raíces de polinomios y luego vamos a ver el grupo de Galois en el caso de que tengamos campos finitos ahí bueno se va se va a ver que el grupo cíclico que bueno cuando tenemos una extensión ya sabemos cómo son las extensiones de Galois de campos finitos o sea que son potencias del primo entonces el grupo de Galois es cíclico de orden n si la potencia es n y está generada por el Frobenius que bueno básicamente es el resultado que ya vimos del teorema del elemento primitivo para campos finitos y ya nada más nos falta el lema de Arting que también mañana lo vemos que son los puntos fijos para hacer extensiones de Galois completas y ya con ese campo con esos campos fijos de puntos fijos ya podemos dar una porque esto todavía falta para entender porque no sabemos cómo es M pero si M es un campo fija o fijado entonces esa va a ser de Galois tenemos que probar que es perfecto para ver que estamos en la situación en la que empezamos y bueno ya con eso se da la correspondencia de Galois entonces después vemos teoría de grupos y vemos algunos ejemplos ya vamos a empezar a hacer ejemplos y eso ya para el jueves ya estará haciendo muchos ejemplos y ya el viernes ya van a saber de qué va a hablar Adrián y el sábado seguimos con superficies de arriba vale chavillos chavitos hay dudas hasta aquí todo bien todo tranquilo César entonces lo que sí les recomiendo es hacer los ejercicios ya la correspondencia de Galois en realidad va a ser muy fácil vamos a ver algo de grupos y algo de sucesiones exactas para de grupos no muy difícil la demostración no es tan larga eso es más como el lema de Arting y construcciones que hemos hecho y este si quieren más ejercicios me dicen y ya después entremos al grupo simétrico el grupo alternante el grupo diadral vemos más ejemplos raíces de la unidad al grupo de raíces de la unidad y luego vemos lo de ciclotomía y bueno ya cuando veamos lo de ciclotomía ya estaríamos como cerrando la parte del caso de Galois finito y bueno ya cuando veamos ciclotomía vamos a a ver esto que les prometí desde un principio el teorema de Galois que se puede dar gracias a la correspondencia de Galois en términos de grupo o sea un polinomio de grado mayor que 5 no es soluble por radicales exactamente su se puede generar una extensión de Galois entonces va a suceder exactamente cuando el grupo de Galois no sea soluble de grado mayor que 5 o de orden 5 si quieren entonces ya con eso se demuestra todo y después vamos a ver algo de reducción módulo p y entramos a la parte de Galois infinita yo digo que como en unas 2 3 semanas ya estamos en Galois infinito es nada más es una semana de ver Galois infinito en realidad no hay mucho que ver es nada más heredarle cierta topología a los campos y de ahí ya nos vamos a seguir con puras superficies de Arriman vemos algo de teoría de categorías luego puras superficies de Arriman y damos esta dualidad esta correspondencia que hay entre el grupo fundamental letal de una variedad o de una superficie de Arriman con el grupo de Galois la visión de Groth indica la teoría de Galois y ya vale entonces superficies de Arriman todavía nos falta un chingo pero va a haber un momento en donde ya vamos a estar viendo puras superficies de Arriman el Galois infinito se ve a través de límites inversos entonces tengo que ver qué es eso de límites inversos con órbita pues es el trasladado el conjunto trasladados por elementos del grupo o sea la órbita es exactamente esto que acabo de escribir esto de aquí entonces son estas cosas g de x tal que g está en el grupo de Galois son las órbitas es decir si los puntos de x los vemos como un conjunto quiere decir que en el campo en el campo en el campo l en el campo grande está actuando el grupo de Galois y bueno este es su espacio de órbitas que bueno dije órbitas porque en realidad no es no es como un conjunto finito ni nada de eso son órbitas galoasianas para hablar de órbitas se necesitan por ejemplo ya lo vamos a poder hacer cuando demos topología de esas cosas ahí si ya vamos a poder hablar de órbitas y de hecho de de topología de adeberas como grupos topología de grupos pero si el el Galois el Galois infinito básicamente son pedazos de Galois finitos nada más hay que definir que es eso de Galois finitos de grupos de Galois finitos y si exactamente es un límite inverso entonces va a ser un límite inverso sobre todas las extensiones finitas entonces eso es ya y bueno se da la correspondencia de Galois vemos unos ejemplos así chidos y ya después nos vamos puras superficies de Riemann pero hay categorías vamos a ver ahí intermedio de categorías haciendo una clase y ya después nos vamos puras superficies de Riemann y mi intención es llegar a la visión de Grotendick y un poquito más allá el teorema de Riemann-Roch compararlo con teoría de Galois y vale chicos entonces ya termino aquí la transmisión este ya saben que todo esto lo hago por el amor de mi vida ella ya sabe quién es gracias